Tengo otra bomba informativa, mira, desalojan, vamos a ver el titular, desalojan un inmueble en San Sebastián por un pequeño escape de cloro. Bombazo informativo. Pero Dani, esa noticia no es una bomba informativa, es una chorrada. Bueno, cuidado, era una chorrada hasta que pudimos ver las declaraciones de la socorrista responsable del desaguisado. No la perdáis, amigos, porque no tiene precio, o sea, a mí me ha despertado más ternura que una película de Disney abrazado a un peluche un domingo que llueva. Mira. Eso me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro, no, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche, que vamos, que le ha liado pardas, ¿sabes? Una niña ha estado mal y... y una señora pues se ha mareado también. ¿Te asombría de ti algo por estar allí? No, a mí no me ha pasado nada. Pobrecita, ¿no? La he liado parda, dice. ¡Qué disgusto tenía! La verdad es que da... Da mucha, mucha penita la muchacha. Yo desde aquí te invito a que vengas al programa para que te demos entre todos un abrazo. Y además, te digo una cosa. Tía, no te preocupes, no pasa nada, ¿eh? Porque no es la primera vez que pasa algo así. De hecho, tenemos imágenes. Pues, Sergeno, sabemos que ha podido fallar porque nosotros estábamos ahí, pues como siempre, pues como cada noche, ¿no? Ahí controlando la dicha esta y, pues yo qué sé, pues este igual ha tocado un botón. ¿Tú has tocado un botón? Dángelo. ¿Qué ponía? Dángelo. ¿Qué ponía? Dángelo. ¿Y pa' qué tocas? ¿Pa' qué tocas? Dángelo, ya ves, pues este. Y la hemos liado pardísima. Pero vamos, tampoco sabíamos que iba a ser... No sabemos que ha podido fallar. No, no, no.